Nación Acoruña hace 42 años, soltero y sin hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Herculina. Ha trabajado en el sector inmobiliario y desde 1997 ejerce como abogado en su propio despacho. Desde 2001 dirige además su propia empresa de planeamiento urbanístico que trabaja tanto para particulares como para consejos de distintos puntos de la geografía gallega. Don Vicente Fernández Perlés, muy buenas noches. Que hay, buenas noches. Bienvenido. Hablemos primero, si le parece, de economía. Ustedes crearon en 2007 el Centro de Estudios Público Poder Limitado, una reacción a lo que estaba ocurriendo en el plano económico en nuestra comunidad autónoma allá por el año que acabamos de citar, por 2007. Sí, en principio nos unimos una serie de gente en un momento que íbamos en contracorriente. Bueno, de hecho también actualmente de cierta manera lo estamos, contracorriente. Y fundamentalmente intentamos promover en Galicia el pensamiento liberal. Es decir, una reducción del Estado al mínimo y los principios de libre mercado y la sociedad es abierta. Sobre todo en un momento en que Galicia estaba evolucionando hacia la sociedad cerrada que representaba el bipartito. Intervencionismo cero y libertad de mercado. Efectivamente, esas son las recetas que en esta crisis tiene que haber. Es una crisis generada por el intervencionismo y las respuestas son menos Estado y más mercado. No al revés, como se pretende demagógicamente. Le he escuchado decir a usted, sin ambajes, además en este canal de televisión, en Popular Televisión Galicia, que la culpa de la actual situación económica y de las anteriores crisis que ha vivido España ha sido de los sucesivos gobiernos socialistas. Explíquenle bien a los espectadores por qué los gobiernos socialistas acaban produciendo estas situaciones. Bueno, vamos a ver, eso es una palabra copiada, en cierta manera. Ya hablaba Hayek, incluso de hecho aquí en España el profesor Esbart, de los socialistas de todos los partidos. Es decir, porque no hay ningún partido en España dispuesto a proponer lo que en realidad sería una salida de esta situación. Vivimos en una economía fuertemente intervenida y esa es la consecuencia de la crisis. Porque al fin y al cabo, si os fijáis, la burbuja inmobiliaria viene generada porque... Es decir, ¿quién tiene el monopolio de emisión de la moneda? El Estado. ¿Quién fija los intereses? El Estado. Entonces, es decir, crean un fenómeno de expansión crediticia, burbuja inmobiliaria, estallido, crisis financiera y recesión. Es el típico ciclo generado por la intervención excesiva del Estado en la economía. ¿Y extienden ustedes esa crítica, entre comillas, a la intervención también a las autoridades comunitarias? Por ejemplo, al Banco Central Europeo. Vamos a ver, ahí hay matices. Es decir, yo creo que el que estemos en el euro es un gran fenómeno histórico en esta crisis. Porque darse cuenta que vamos a vivir la primera crisis profunda en la historia de España en la que el gobierno no tiene la política monetaria en sus manos. Si la política monetaria estuviese en manos del gobierno, ya hubiésemos tenido una devolución de la moneda. Que al fin y al cabo es una pérdida de poder adquisitivo, lo que pasa que es muy demagógica. Porque esa pérdida de riqueza que genera una devolución se diluye en el tiempo. La gente no se entera muy bien de qué pasa. Todos recordamos las tres evaluaciones de Solchaga antes de la entrada de la Unión. Pero es que ahora mismo el Estado español ya no tiene ese poder monopolístico de la moneda. Ahora está en el marco de la Unión Europea. Y es un fenómeno quizás histórico. Ahora los políticos tienen de verdad que hacer los recortes. Porque ya no tienen el mecanismo de evaluatorio en sus manos. En manos del poder político nacional español. He escuchado en una ocasión una frase que es muy simpática, pero que puede revelar cierta parte de la realidad. Que es, yo no tengo tanto dinero como para poder ser socialista. ¿Está usted de acuerdo? Sí, es que yo creo que la izquierda está pesada para los ricos. Es decir, lo que pasa es que eso es una política que necesita mucha pedagogía. Es decir, yo creo que las clases trabajadoras jamás han sido defendidas por la izquierda. La izquierda, al fin y al cabo, y tenemos el fenómeno más patológico de los sindicatos, defienden un estatus. Es decir, defienden un estatus quo, defienden sociedades cerradas que no evolucionan y poco dinámicas. Frente al modelo capitalista de libre mercado, que defienden sociedades abiertas, dinámicas, donde el eje de la cuestión es la función empresarial. Es decir, solo la función empresarial queda riqueza y esa riqueza le beneficia a todo el mundo, al fin y al cabo. Porque la riqueza en una sociedad abierta fluye y beneficia a todo el mundo. En cualquier caso, esa pedagogía hasta ahora la ha realizado más la izquierda que la derecha. Eso hay que reconocerlo. Efectivamente, porque el manejo de los mecanismos de propaganda son unos maestros. Manejan el ámbito emocional de la gente. Es decir, dense en cuenta que en España, por ejemplo, hay una auténtica demonización de la clase empresarial. Es decir, tú le preguntas a cualquier joven español y el sueño español es ser funcionario, no ser empresario. Lo cual no deja de ser curioso, don Vicente, porque estamos en un país en el que entre un 70 y 80% de las empresas son pequeñas y medianas y por lo tanto el empresario es casi uno más, es un hombre cercano, es el que da empleo a esos 10, a esos 20, a esos 15 trabajadores. Sí, pero eso ha sido gracias a los resquicios que le han dejado al mercado, porque digamos que la pequeña y mediana empresa ha creado riqueza a pesar del Estado. Es decir, el autónomo, el pequeño empresario son auténticos. Para mí hoy en día es un auténtico héroe, porque está sometido a una serie de presiones regulatorias, coactivas, de todo tipo de normativas que lo agobian. Y a pesar de eso... Da de comer a varias familias. El mercado es tan fuerte, es tan fuerte y tan potente, porque el problema del intervencionismo es que no se puede estar haciendo durante mucho tiempo, porque llega un momento en que quiebra. Yo siempre me acuerdo de una frase de Lady Thatcher, que el problema del socialismo es que se queda sin fondos al final, y es lo que está pasando. De todas maneras, cuando habla usted de esa fortaleza, es optimista, por lo tanto, en cuanto a lo que pueda pasar. Por ejemplo, si el 20N se produce... Vaya fecha que eligieron los socialistas, no podía ser otra la guinda del señor Zapatero. Si el 20N logra el triunfo del Partido Popular y Mariano Rajoy se convierte en presidente del gobierno, ¿usted cree que en uno o dos años esa fortaleza que tiene el mercado español podrá hacer que empecemos a notar a los ciudadanos una reactivación económica o no? Hombre, la gran pregunta del millón es... Yo creo que la recesión ha tocado fondo. Es decir, el problema estructural de España, de casi 5 millones de parados, es evidente. Yo creo que la recesión ha tocado fondo. El problema es cuánto vamos a andar por el fondo. Entonces, yo creo que el Partido Popular sí que tiene unas recetas adecuadas. Yo creo que hace unos días Mariano Rajoy ya ha empezado a manifestar a la opinión pública su programa, y tiene recetas importantes, y fundamentalmente hay que tender a la liberalización, liberalización de toda la economía, ausencia de intervención, liberalización del mercado laboral y recorte del gasto. El principal problema que tenemos ahora es la crisis presupuestaria. Es decir, el problema no es el déficit, el problema es el gasto. Entonces, lo que hay que reducir es el gasto. Y porque la gente tiene que darse cuenta que el gasto total es el impuesto total, porque al final hay que pagarlo, de alguna u otra manera, vía déficit, vía subida de impuestos. Pero yo creo que sí. Yo creo que Rajoy ha puesto encima de la mesa medidas importantes. Quizá su punto más débil es que hay cierto sector económico del ámbito en su partido que defiende una subida de impuestos, sobre todo en el tema del IVA. Y yo creo que esas recetas no son adecuadas. Es decir, ahora mismo hay que bajar impuestos. Más cuando el IVA ya ha subido, además. Efectivamente, porque por mucho que subamos el IVA, si la base imponible no sube, da igual qué porcentaje aplique su IVA o es imponible. Llegará un momento que la gente no pueda pagar, incluso. Efectivamente. Aguará a los autónomos y pequeños y medianos empresarios. ¿Usted cree que la situación del sistema financiero actualmente en España puede ser una traba en esos objetivos que se traza Mariano Rajoy? Lo digo porque, por ejemplo, la Unión Europea acaba de subir otra vez, ahora al 9%, el mínimo de capitalización de las entidades financieras bancarias, si no quieren verse limitadas en muchas de sus opciones. Yo creo que el problema de toda esta maraña de normativa que se está generando ahora es que ataca más los síntomas que las causas. Lo que no se da cuenta un poco el público en general es que el sistema bancario no se rige por el sistema de libre mercado y libre competencia. Lo que dije antes, es decir, desde el punto y manera en que el monopolio de emisión de moneda está en manos ya de un poder supranacional, pero al final como un poder político, que es el Banco Central Europeo, ese es el problema. Y además hay otro problema añadido, que la gran reforma es que los depósitos a la vista estén garantizados al 100%. Entonces, tal y como están las cosas, sí que será un obstáculo, por ejemplo, para el Partido Popular. Yo entiendo que sí, porque el problema que tiene España es lo que decía antes. Es decir, si tenemos más gasto, si no reducimos el gasto, vamos a déficit, nos tenemos que ir a financiar fuera. Y los mercados nos van a exigir reformas estructurales. Eso es impepinable. Si no, a España le va a costar más caro obtener la financiación fuera. Estamos viendo el fenómeno de Grecia, miremonos allí. Y España cada vez también tiene que vender a un interés más desfavorable para ella cada vez que emite deuda. Claro, claro, ese es el problema. ¿Usted cree que la derecha tiene complejos a la hora de decir claramente lo que hay que hacer? Vamos a ver, hay que tener... La derecha actual, el Partido Popular. Los políticos a mí me dan pena, en el fondo, porque no pueden hablar claro como estamos hablando usted y yo. Es decir, ¿qué le tienen que ofrecer al electorado? Una realidad edulcorada. Es decir, el Partido Popular no puede decir lo que estamos diciendo aquí porque no gana las elecciones. Es así de claro. Luego, claro, luego estará la segunda parte. Si con una mayoría absoluta lo suficientemente amplia, se van a atrever a hacerlo. Yo creo que sí. No es que crea que sí, es que se va a ver obligado a hacerlo. Porque el problema ahora es que se están quedando sin fondos. Entonces, una de dos, o hay reformas estructurales o nos vamos a la quiebra. Es decir, ahí no hay más. Es que no hay más. No hay otros opciones. La realidad los ha bajado. Es decir, es como... Es una dosis de realidad tan terrible que tiene... Y sobre todo un problema esencial que va a tener el Partido Popular, que va a tener que atacar el Estado del bienestar, tal y como lo entendemos. Por cierto, cuando usted habla de una reforma, en realidad se está refiriendo no solo a una reforma económica, me temo, sino a una auténtica regeneración moral también de nuestro país que vuelva a sus raíces culturales que no son otras que las del humanismo cristiano. Es decir, hemos vivido una época en la que parece que los territorios están por encima de las personas. La Constitución española yo creo que en esa deformación es una realidad mal hecha. O sea, la Constitución para mí está mal hecha, pero luego ha mal evolucionado también. Y parece que se han situado a los territorios por encima de las personas. Y lo importante siempre son las personas. Es decir, yo siempre me acuerdo de una frase de Huerta de Soto que dice que la moral es el piloto automático de la libertad. Entonces, por ahí es la tendencia, efectivamente. Hay una crisis moral, también hay que volver a la doctrina de la responsabilidad, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Pero bueno, eso tiene que pasar una generación o dos más para que esto vuelva a alcanzarse. Sí, que se vuelva a alcanzar, claro. La educación será básica en esa regeneración. Entiendo que sí. Y ya que hablamos de moral, ¿usted cree que el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ofrece... ¿Usted no cree que el candidato del Partido Popular, mejor dicho, no ofrece algunas dudas en ese plano precisamente? Me refiero a la ley del aborto, me refiero a la ley del matrimonio gay, me refiero a la ley de memoria histórica. Aún no sabemos muy bien qué es lo que quiere hacer. Aunque, por cierto, hoy, lunes, ha dado algún esbozo de cómo va a ser su programa electoral, que mañana ya va a estar colgado en la página web del Partido Popular. Entiendo que la estrategia un poco es ir lanzando píldoras. Y, claro, es lo que decía antes, es que no se ganan elecciones hablando claro. Y es así, es decir, a la gente no le gusta la verdad, no le gusta la realidad, prefiere otras cosas, porque, fundamentalmente, eso es por un mal de la democracia esencial. La gente se ha dado cuenta que su voto es irrelevante, es decir, da igual lo que pongas en la urna. Eso que está diciendo usted es muy grave. Al fin y al apostre, sí, pero es así. Es decir, entonces, la gente, ¿quién vota con conocimiento de causa? Prácticamente nadie, porque eso implicaría, ponte a leer los programas de los partidos y tal. La gente vota por motivos puramente emocionales. Y ahí está la izquierda, la izquierda sabe ejercitar esa propaganda emocional. Ahí está el vídeo del niño que va con la asistenta y tal y cual, que hemos visto hace poco. ¿Eso a qué apela? A lo más emocional de la gente. Entonces, ahí es donde se intenta jugar ese campo que intentan jugar, claro. De una manera, en cierto modo, simple, pero bueno, ya se preocupan ellos de que la educación también esté en un nivel muy bajito para que la gente trague con cualquier planteamiento simplista como ese. Efectivamente, porque no le... Es decir, yo creo que en general, ya no nos centremos en la izquierda, a todo poder político no le interesan los ciudadanos libres y críticos, porque no interesa. Hace unos días estuvo con nosotros el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de la Coruña, Domingo Bello Janeiro, que usted conoce, que hablaba de la urgencia de volver, cuanto antes, a una división de poderes que se ha perdido, que se ha roto en nuestro país. ¿Se refería al Tribunal Constitucional, al Legislativo, etcétera? Efectivamente, vamos, yo creo que es una necesidad básica. Es decir, los poderes se entrelazan y, sobre todo, el poder ejecutivo es el que domina. Pero eso, claro, parte de unas consideraciones. Ya si en el poder legislativo partimos de unas listas cerradas, pues ya tenemos un mal. En el poder judicial todos hemos visto cómo está dominado también política. Y las designaciones, las designaciones. Claro, pero sobre todo en un estrato de nivel judicial alto, porque yo creo que sí que es verdad también, es justo decir que en el estrato de primera instancia, de juzgado, de instrucción, hay muchos jueces que están trabajando todo el día, haciendo su trabajo, haciendo sus sentencias. Que son honestos, que son trabajadores. Y a mí me cuesta que hay jueces que trabajan en su casa por la tarde, o están en el juzgado hasta las diez de la noche. Lo que pasa es que esos no salen en los periódicos. No son ni Garzón, ni todo ese tipo de gente. Son jueces que hacen su trabajo, se hagan su posición y trabajan. Pero a esos no los conoce nadie. El problema es la designación de los magistrados del Constitucional o del Supremo. Claro, pero eso, dése cuenta de una cosa. El que se lo carga, por decirlo de alguna manera, es Felipe González. El que se carga el sistema de elección constitucional y que se crea la transición del Consejo General, es Felipe González. Luego Aznar intenta un poco reformarlo, pero al final firman el malévolo pacto por la justicia que se firma entre el gobierno de Aznar y los socialistas. Y otra vez, claro, el thrillerismo del PSOE le vuelve a la mala pasada a los bienintencionados del PP, como siempre. Por cierto, y hablando de lo mismo, de lo que acaba usted de decir, por la experiencia que tenemos de gobiernos anteriores, como el de Aznar, como el de Fraga en Galicia, ¿usted cree que cuando el Partido Popular, como todo parece indicar, suba al poder, va a volver a realizar otra vez la misma política de comunicación, la misma política con medios que no son precisamente simpáticos para el Partido Popular, pero que a la postre fueron, por ejemplo, los que en parte acabaron tumbando a un José María Aznar que tenía tan solo un 9% de paro en España? Claro, ese es el eterno hándicap de la derecha. ¿Pero eso es un complejo o es que no se puede hacer? Bueno, no se puede hacer punto uno, porque evidentemente si la derecha defiende unos principios de libertad, libre opinión y libertad de prensa, es decir, que la prensa tendría que estar completamente, lo que realmente tendría que ser un contrapoder, es decir, un poco lo que intentaron fue experimentos durante la época de Aznar de intentar un poco verse en la tentación de crear un poder alternativo a lo que era el conglomerado, digamos, progresista de la comunicación, ¿no? Pero yo creo que ese es otro error, es decir, eso solo se puede combatir con libertad y con pluralismo. Eso y a la vez concediéndole multitud de frecuencias también a la cadena SER, al grupo Prisa, etc. Claro, pero también es verdad que con el mundo digital la ampliación de espectro es tan grande que hoy en día sí que se podría dar una auténtica libertad de establecimiento de medios de comunicación, porque usted no necesita licencia para montar un periódico y sí que está sujeta a la intervención estatal para una emisora ya sea de televisión o bien de radio, es decir, a lo que habría que tender es a una liberalización en cuanto a que cualquier persona que tenga un inversor o la estructura suficiente pueda crear su medio de comunicación. Quizás se utiliza en ese caso la ordenación necesaria de los espacios de radiofrecuencia y de emisión de ondas de televisión para un control político, ¿no? Efectivamente, pero claro, ahora le juega en contra el espectro digital, porque antes en el espectro analógico sí que era limitado, digamos, el espacio, pero es que ahora es tan grande que eso ya pierde sentido, ¿no? Entonces ahora es cuando hay que decirles, oiga, mire, usted tiene un espectro digital tan grande, liberalice usted y aquí el que quiera, el que tenga dinero, el que tenga medios, pues que se ponga a transmitir. Más cosas, don Vicente, se habla ahora de recortes en educación, en sanidad, dos de los pilares básicos de cualquier país, junto quizá con la justicia. ¿Usted cree que cuando llegue el nuevo gobierno va a tener que ir a fórmulas como el copago en el último capítulo, en el de sanidad, que es el más caro, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas, o no será necesario? Yo entiendo que sí, que hay que ir al copago. La gran mentira del copago es que los socialistas están diciendo usted si va al copago va a pagar dos veces, una vía impuestos y otra vía copago. Pero es que lo que hay que decirle a la gente, oiga, es que si usted paga, costará menos la sanidad, por lo tanto le reducirán los impuestos. ¿Y el resto lo pagará? Claro, el problema del Estado, yo creo que es una cuestión nueva, hay que introducir los principios capitalistas y del libre mercado en el ámbito de los servicios denominados sociales, es decir, que la oferta sea privada y la financiación pública, es el típico acuñamiento de lo que es el bono, el cheque, el cheque escolar, el cheque sanitario, es decir, que sea el Estado el que te da, en función de tu renta, unos determinados recursos para proveerte de servicios, ya sea sanitarios o de educación, pero sea el sector privado el que te genere la oferta. Entonces quizá ahí, estamos viendo en Suecia, se ha hecho, y por qué no, en España, en otros sitios. Y hablando de recortes, usted que se dedica al planeamiento urbanístico, ¿cree que con esto de la crisis económica, los planes generales de ordenación municipal, que en Galicia, en muchos concellos, están paralizados, atrasados, etcétera, se van a ver todavía más ralentizados o no? Hombre, en teoría no, porque de hecho yo creo que hay bastante interés, el presidente Núñez Feijo ha anunciado a principios de año una batería de subvenciones para reactivar todo el planeamiento, bien que no está adaptado o bien que está en fase de adaptación. Yo creo que sí que es necesario en ese ámbito. Solo la Galicia, digamos, rural, podrá encontrar ámbitos de oportunidad y ámbitos de desarrollo, sobre todo dos riquezas fundamentales en Galicia. Por un lado, la riqueza turística, de ese cuenta que Rías Bajas hoy en día es el quinto destino turístico nacional. Eso es un factor importante. Y luego, yo creo que el campo gallego, rural gallego ha tocado fondo, pero yo creo que se pueden abrir nuevas oportunidades ahí. Y había que entrar a potenciar ese tipo de factores. Y usted, esta es la pregunta del millón, ¿es de los que cree que las atribuciones o competencias urbanísticas deben seguir en manos de los concellos, a veces no tienen el personal necesario, se han dado muchísimos casos de corrupción en nuestro país, o deben pasar a los gobiernos autonómicos para un mayor control? Yo entiendo que el secreto para desarrollar es que el planeamiento general sea general, como dice la palabra, y que se desregular el sector urbanístico. Lo que, si uno ve la normativa urbanística desde las primeras leyes del suelo en el año 56 hasta la actualidad, se tiende a regular lo mínimo, hasta lo mínimo mínimo de tu propiedad. Es decir, la ley que ha llegado del suelo y las normativas te llegan a regular los materiales que tú tienes que poner en tu casa. Entonces, yo creo que hay que desandar ese camino. Es verdad, tiene que haber un planamiento general, tiene que haber una ordenación, tiene que haber unas directrices de ordenación del territorio, digamos unas directrices generales. Y eso lo debe marcar la Junta. Entiendo que sí. La Junta, en un juego de competencias, claro, porque ahí entramos en la eterna tensión, ¿no? La política municipal contra la política autonómica. Tensión, tensión, tensión. Pero sí que, haciendo un juego de competencias, tendría que haber una normativa muy general, y de ahí para abajo, desregular. Es la única manera, porque más regulación, más corrupción. Siempre. Más intervención, más corrupción. Si tu negocio depende de la firma de un funcionario, la corrupción está puesta. Alguien va a ofrecer, o el funcionario le va a pedir, o el que va a solicitar la licencia va a ofrecer. Es decir, el intervencionismo es perverso, genera corrupción. No hay más... El libre mercado eso no existiría. Don Vicente Fernández, nos quedamos con ese último mensaje, claro y rotundo como es usted. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes ya saben, pasadas las nueve y media, tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, cada noche, en Nueva Acción, con nosotros. Les esperamos que pasen una buena noche. Gracias. 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 Gracias.